¡Suscríbete al canal! En la mañana hice un stream Ahorita también quiero hacer otro stream Bien Yo no voy a demorar más Y voy a ir de frente a hacer las cosas que tengo que hacer ¿Sí? Como por ejemplo Farmer Hola de nuevo, Arthur Hola de nuevo ¿Envié todo o enviaron una expedición? Creo que envié todos Sí, envié todos Hola Kazushi, ¿cómo estás? Yo bien, ustedes Yo bien, ustedes... A ver, tengo ciento y tanto de resina Tengo ciento y tanto de resina ¿A quién mejoramos? No lo sé ¿Mejoramos a Jesus? ¿A quién mejoramos? Esa es la pregunta del día de hoy Quiero seguir mejorando Pásenme Wills de Rosaria Hola Peter Hola Ale ¿Cómo estás? Dos streamers en un día ¿Qué es esto? ¿Te salió Sino? No, 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 no Todavía Todavía no me sale Sino No sé No sé si seguir lanzando por Sino Ya darme por vencido Estoy en un dilema Así es que mientras que no tenga protogemas en el bolsillo Yo voy a estar feliz ¿Saben por qué voy a estar feliz? Porque no tengo por quién gastar Así es que Así es que Nada Voy a seguir acá Necesito mis encargos Sí, sí, sí Los encargos voy a hacer De ahí voy a hacer el evento Y por último voy a terminar de hacer la misión La misión que me sale De Arconte, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer ¿A quién vas a mejorar? Buena pregunta Yo también estoy preguntando ¿Creen que me puedan pasar Wills de Rosaria? O pongan sus Rosarias ahí en sus UID Y ahorita revisamos todas las Rosarias habidas y por haber Quiero una Wills de Rosaria También tengo que hacerlo otro Estoy en una duda existencial Tengo algunos artefactos como para Tengo algunos artefactos como para Para ir mejorando más artefactos Sí Algo, algo por ahí puedo hacer Ya llevo 6.000 puntos y no sé por quién Por quién tirar Pero David Pero David Destruye las torres de los Illichur ¿Dónde está la otra torre? Es esta, ¿verdad? Entonces simplemente voy a gastarlo En artefactos nada más Porque no sé a quién volvía En serio estoy escuchando Bastantes rumores de Rosaria Que es muy buena Su poder crío No he tenido la oportunidad de De buildearla Me gustaría, sí Mientras más personajes tenga Mejor, ¿verdad? Mientras más personajes tenga Yo voy a ser mejor Mejor Ayaka Mi Ayaka ya está Ya está a lo máximo que se puede mejorar Por ahí solamente le faltan Un par de artefactos Pero Lo que tiene que tener mi Ayaka Es su arma No tengo su arma Y obviamente no la puedo conseguir Por ahora Bien Voy a estar haciendo Voy a estar haciendo Algunas cosas También me puedo dar una vuelta Por Sumeru Ya que no todo está al 100% Tengo algunas regiones Al 95% Me faltan algunas cosas Por buscar ¿Qué cosas? No tengo ni la más mínima idea Ya no tienes por si No estamos Guarda Pity para el Arconte Sí, es lo que creo que voy a hacer Voy a guardar Voy a guardar más protogemas Pero después Después Veo que tengo Cuatro deseos Y digo yo Pero si ya lo tengo así No ya O sea Voy a hacer un Porque siempre veo Que a Ayaka Le ponen poca probabilidad Es por el Z Y por la consonancia Es por Nómada del Invierno Lee el conjunto Lee el conjunto De Nómada del Invierno Y aparte Lee la consonancia Creo Léelo Papu Léelo Léelo Y eso va a responder Tu pregunta Rosaria Pura probabilidad Dicen que comparte Su probabilidad Rosaria ¿Verdad? ¿Ustedes creen Que sea bueno? ¿Alguien tiene una Rosaria En el UID? Ahí está mi mamá Hola mamá Buenas tardes Aunque vengo a almorzar contigo Pero igual Hola Rosaria Pura probabilidad Que sea bueno No New Punching Swirl Mark 2 Stand clear Exception test Yes Following orders Wings of darkness Come Severnite Can't see I'll approve you Me gusta esa musica de Sumeru, no se, cuando cuando veo yo que sale la musica de Sumeru, me dan ganas hasta yo de seguir peleando, o por último dejar de pelear para que suene y suene la música. Yo tengo un amigo que le puso 130 de probabilidad a Rosario, no sé por qué. Creo que comparte probabilidad, a ver, a ver, a ver, tiene una pasiva Rosaria que comparte probabilidad. ¿Dónde está mi Rosaria? ¿En qué nivel? Está en nivel 40. ¿Qué arma le ponemos? No tengo ni la más mínima idea, ¿no? Bueno, si va a llevar la probabilidad alta, sería bueno llevarla con la lanza de Favonius, ¿verdad? Si va a llevar la probabilidad alta, sería bueno con la lanza de Favonius. ¿Por qué la lanza de Favonius? Porque sí, una lanza de Favonius la tiene Shenhe, otra lanza de Favonius la tiene... Lo que pasa es que Shenhe tendría que llevarla... ¿Está bien la lanza de Favonius con Shenhe? Pues tendría que tener 50% de probabilidad con Shenhe, y no lo tengo, 50% le he puesto full ataque. ¿Quién es 16? Ni vale, creo. Lanza Lítica creo que le voy a poner a Shenhe. Mientras tengas al menos 35 de probabilidad, está bien. Menos ya no es óptimo. Lo ideal es entre 35 y 45. F. El buff de Rosaria deja de funcionar después del 100% ya que está restringida. Ah, bueno, no sabía. Estaba yendo yo a un encargo, ¿verdad? Ese encargo está por allá, está en el Neptuno, está eso. A ver, tú me voy a poner a leer a Rosaria. Y voy a averiguar cómo funciona, ¿sí? De repente me gusta. Así como me recomendaron ustedes, Antón. Utiliza a Diona. Y ahora Diona nos sale de mi team. De mi team de... Bueno, ahorita lo cambié, pero... ¿Quién no quiere a Diona, no? Diona DPS, todavía la quiero llevar. Alcanza la luz. No veo la luz. No veo la luz. Bien, el último encargo está acá adentro. Es un doctor, creo que nos pide... Algunas cosas por hacer. Básicamente, Rosaria está limitada a dar un máximo de 15% de probabilidad crítica. Y si su buff da 15% de probabilidad, entonces 100 es 15%. Claro, obviamente. Ah, iba a leer sus talentos, ¿verdad? Nivel 40. Talento pasivas. De esto todavía no. Vamos a leer las partes. Cuando Rosaria ataca por la espalda un objetivo con la confesión pronunciable, con la elemental, aumenta en un 12. Su probabilidad aumenta en un 12. Ok. Al usar extra monción. Ok. La definitiva, la probabilidad de todos los miembros del equipo de excepción de Rosaria, aumenta en 10 segundos en un 15%. Un 15% es la probabilidad de Rosaria. O sea, si tienes 100%, no podrás ser superior al 15%. Claro. O sea, te está diciendo ahí que la probabilidad máxima que le puedes poner a Rosaria es 100%. La probabilidad máxima de Rosaria es el 100%. Más de eso ya no. Acá dice bien claro. El aumento de probabilidad conseguido de esta manera no podrá ser superior al 15%. O sea, más del 100%. Hay que completarla con Berserker y... Bono de daño crío le he puesto. Ah, ya estaba leyendo sobre ella ya entonces. Claro, la lanza de Favonio le voy a poner. Yo fui el que te dijo Dion y me ignoraste la primera vez. David, discúlpame. Era un sacrilegio lo que estaba haciendo y no sabía. ¿Quiere ver una Rosaria de soporte crítico? Checa la mía. ¿Cuál es tu ID, Humberto? No me acuerdo. Disculpa. Son tantos UIDs o son tantos usuarios que... Hola Axel, ¿cómo estás? Vamos a verlo, ¿sí? Más bien, voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el Steam. Se los voy a agradecer de todo corazón, ¿sí? La verdad te puedes poner un revoltijo de artefactos. Mientras tengas una buena recarga y 100% de probabilidad, da igual. Bueno, en ese caso voy a llevar nómada del invierno con Berserker. Rangiro. Ok, ok. Ahorita lo veo. Este es un encargo. Pongan, si quieren ver a sus Rosarios ahí en pantalla, vamos a verlos todos juntos. Díganme quién tiene Rosario en su cuenta y... Lo vemos, ¿ah? No tengo ningún problema. Lanza de Favonio, porque lleva bastante de probabilidad. Va a ser buena su puerta. Sí, así es. Ya lo vi. Podríamos ponerle la lanza del pase, pero... A ver. A ver, voy a llevarla como... Llevarle al remedio a Maruf. ¿Quién es Maruf? Maruf está en la aldea Arau. Ah, Arun, perdón. Rangiro, ¿verdad? A ver, vamos a ver una Rosaria. Rangiro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Wow, Rosario nivel 90. 96.6 de probabilidad. Perfecto. Lanza del duelo, la del pase, la que estábamos diciendo. Casi da un 37% de daño crítico. De probabilidad, perdón. Llamas albinas con emblema al destino. Bueno, da igual con quién le pongas, me estaban diciendo. Yo no creo llegar al 96.6. No creo que voy a llevar. Yo en primera instancia voy a llevar otra lanza con Rosaria. Otra lanza con Rosaria. 120. Pero para tener dos piezas de emblema 120 de recarga vas, vas un poquito bajito, ¿no? C6. Yo no la tengo C6. ¿Por qué llamas albinas? ¿Qué? ¿Es bastante física Rosaria o qué? ¿Por qué C6? ¿Por qué C6? No, ¿por qué llamas albinas? Perdón, disculpa. Ando volado a veces. Vamos a mejorarla, ¿ya? Ya. Vamos a mejorarla. Por lo menos, por lo pronto vamos a mejorar el nivel de Rosaria. En el camino voy viendo qué es lo que le hace falta. Si le pongo la lanza del duelo. O si ponemos la lanza de Favonius. Yo diría lanza de Favonius, pero... Bueno. Maruf. Si quieres tú, Rosaria, llegue a los 90 o superiores. Lleva dos C6. Lleva dos piezas de Berserker. Tengo dos piezas de Berserker. C6 solo es necesario si vas a usarla con Razor o Eula. Rosaria de físico no sirve. Ahorita lo vamos a averiguar. A ver, vamos a ver. Yo también quiero probarla y voy a dar un comentario ahí. Bien. Encargo completado. Me falta cobrar los encargos. Me falta cobrar los encargos. Dio una DPS y el que me diga lo contrario lo baneo. ¿Con qué equipo vas a llevar a Rosaria? No lo sé. Con Ayaka quizás. No sé. Con Ayaka. A quien le falte probabilidad lo comparto. ¿Por qué? ¿Tiene un equipo específico Rosaria? O sea, mi pregunta. A ver, para que entreguen en contexto. Mi pregunta el día de hoy entrando al stream. Dije yo, ¿a quién mejoro? Tengo a varios ya mejorados. Yo dije, bueno. Voy a mejorar a Ayaka que siempre me ha llamado la atención. Si no era Ayaka era Beidou. Pero dije yo, Ayaka, perdón. A Rosaria. Y yo dije, Rosaria, bueno. Vamos a mejorarla, ¿no? Igual necesito escarcha. Tengo esto, tengo lo otro. Como la tengo bajita, dije yo. En Monstan. Y ya. Así prácticamente surgió la idea de mejorar a Rosaria, ¿no? Mejora Can Dan Sojin. Bro, a ver. Ni me digas eso, ¿ah? Aquí mejoramos. Tengo un dilema. Tengo un dilema. Los de arriba ya están O.P. Se podría decir que es lo máximo que puedo mejorarlos por ahora. O sea, si me falta algo con alguien es su arma. Por ejemplo, Ayaka me falta su arma. De Shogun me falta seguir farmeando Emblema. Pero olvídense. O Emblema no quiero saber nada. Emblema me ha tratado tan mal que no quiero volver allá. Después, ¿qué? Tignati ya está. Yelan ya está. Lo que me sale... Lo que falta de Yelan es Emblema. Shinkyu, BN de ellos. Ya. Mona, Emblema. Fischl me falta artefactos. I creé... Candans la tengo C5. Imagínense. Candans la tengo C5. No sé si sea... Recomendable. C4 tengo a Rosaria yo. No sé. Yo creo que subir a Jin es mejor. Sí, que farme Emblema. Señor Peter, por favor. ¡A Jin! Sería buena opción, ¿verdad? No sé. No sé. Puedo llevarla hasta el 60 ahorita. ¿Qué dicen ustedes? O a Jin mejoramos. Me entra la duda y encima no tengo mucha resina. Voy a ir a la tetera como quien piensa un poco sus cosas, ¿sí? Jin puede ser física o 4 de esmeralda. Joa. Ya. Patriseen. Aquí te voy a 500. Sí plata me puede ser viu. ¿De qué? What? ¿Lo cabrilla tú? Lo S Woo. Sube a tu kazuha raro Me dice ¿Zunfire? ¿Qué es un fire? ¿Qué dilema tengo? ¿Qué dilema? ¿Quién mejoró? Mejoró a Jin, ¿verdad? Pero a Jin... No la tengo clara ahorita Simplemente no la tengo clara Ustedes me dicen a Jin Mejor a Jin Mejor... Yo quisiera mejorar a Rosaria También quisiera mejorar a Beidou Pero no sé Pero no sé Ustedes me dicen a Jin Estoy en una inclusive high Y quiero mejorar a alguien más Otros me dicen mejor a Candance También quisiera mejorar a Janfei Porque he visto Janfei muy buenas Estoy en una duda existencial ahorita Ahorita, ahorita, ahorita En este momento ¿Qué hago? ¡Que suba a Sino! Ya, me lo banean a ese señor, ¿ya? Por favor Búsquenlo Jalenle de los pelos Y me lo banean, por favor, ¿ya? Peter se llama No tiene ese 6 jeans on fire Es para Mona Por reverso Que su baliza no se va a arrepentir Que su baliza no se va a arrepentir No tengo mucho XP también Me va a faltar Y set de sombra verde esmeralda No tengo, ¿ya? Tengo a 3 personajes con sombra verde esmeralda O sea, tengo a Xiao A Benti Y a... Y a Sakorosa Uno más Que viene a ser este... Jin Creo que ya... No tengo set suficiente como para ella Los artefactos en sombra verde esmeralda No voy a alcanzar Tendría que farmear de nuevo Técnicamente de nuevo De cero Nah, va Voy a tomar una decisión Voy a mejorar a Rosaria Enjuin Ya está No tengo artefactos para Jin Sorry Sorry con excuse me No tengo que hacer Tres de esos Ok Mientras tanto voy haciendo la misión principal de Sumeros La misión principal de Sumeros La misión de reconte Aldea Aru Mejor a Sino, digo a Razor Sube a Razor y listo, Sino en casa Mejor a Sino y Razor en casa Mejor a Sino y Razor en casa Mejor a Sino y Razor en casa Bien Dime cómo se siente tener a una Shogun Me dicen Cómo, cómo, qué se siente tener a una Shogun No te entiendo Hola Nick, cómo estás Qué se siente tener a Shogun Bueno Sientes que es un personaje bastante fuerte Y que se sabe que te va a rendir Dentro de todo ¿Sabes? 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 Seguimos que habrá más problemas que se enfrenten en los días antes de que yo no... Hmm... Pero todavía, ahora es un buen momento para hacer nuestro próximo movimiento. Ahora que Raman nos acompañó, serán un equipo más fuerte. Es hora de hacer un plan. De acuerdo. Estos eventos son una transgresión de las reglas de todos los... Entonces, todos... Crueba los sagos y rescate nuestro Dios. Bueno... La próxima vez que nos reunimos aquí, tenemos que tener un plan solidario. ¡Sí! ¡Eto ir! Sí, seguro que funcionará. Misión completada. Ok, eso fue el acto dos, ¿verdad? Nos dieron una constelación más del viajero. Tremendo vallenón, me estoy metiendo con mis cinco estrellas. El Traveler. El Traveler. En fin. Y se desbloquea la misión legendaria de Sinnoh. Y se desbloquea la misión legendaria de Sinnoh. Perdidos en un mar de arena. A ver, voy a hacerlo. Echa un vistazo alrededor de la... De la academia. Acto dos, ZZZ. Ya eres libre, Anton. ¿Cómo que ya soy libre? Siempre he sido libre yo, señor. Follow Edge. Karma. Hace cuarenta y tres días. Gracias por ese follow. Te agradezco un millón. Ahorita un rato. Aquí hay una misión. Ayuda, Anton. Fui a que me cortaran las puntas del cabello y ahora estoy pelón, me dice. ¿Ya ves por burlarte? ¿Ya ves por burlarte? ¿Ya ves por burlarte? ¿Ya ves por burlarte? ¿Qué pasó acá? Aquí hay un borrachísimo Hala con la cuarta persona que hay a lo lejos Voy a cambiar de team, ¿sí? ¿Por qué ya soy libre ahora? ¿Por qué me dicen eso? ¿Hola? ¿Vinimos en busca del arqueólogo del equipo arqueológico de Tirzat por encargo de Bonifaz? ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué me dicen eso? ¿Qué es la zona subterránea del desierto? ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué me dicen eso? Gracias por ver el video. Bien, ¿a qué va todo esto? Nactigal. Vamos a buscar al padre de Jed. ¿Quién es el padre de Jed? ¿Ese emerita que está ahí es el padre de Jed? Ok, ok, ok. Ok. Bro, hay más historia por lo visto. ¿Quién es el padre de Jed? ¿Quién es el padre de Jed? ¿Cómo vamos a salir? Ok. ¡Gracias! ¡Yabrael! Bien Hola Anton Ahora si ya sacaste asesino ¿Por qué todo el mundo me pregunta por Sino? Si yo no tengo nada que ver con Sino Ya no quiero que me hablen de Sino, por favor Tengo 80 deseos lanzados por Sino Asegurado y no lo he sacado Y ya no lo voy a sacar ya Ya no lo quiero tampoco Ya no lo quiero, para nada Así es que, bueno Que le vaya bien a Sino Acércate a la ruina con Tirzad Ok Ese señor Tirzad Siempre hay alguien quien te Quien te retrasa, ¿no? En las aventuras ¿Qué es la puerta que está al frente? Bueno Voy a seguir el hilo de la historia primero, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Le cambiamos de ropa Le cambiamos de ropa a Fischel Mira y aprende Bueno, por lo menos es bueno tener un erudito en el team Para ver, aunque se abren las puertas, ¿no? Ahí está ¿Quién dijo que no? Vayamos a ver Ok Eso me gusta más ¿Un TP? Imagínate arrancar en las mil noches Pensé que iba a decir ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Abajo hay cristales Y como después entonces para quejando Diciendo Ey No hay cristales en Sumeru Que esto que el otro Dios mío Este lugar es enorme La novela se llama ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Si veo cristales Pues yo lo quiero Estoy igual que tú Pero Yo he tirado a Venti Llevo 70 deseos tirados a él Ah, por cierto Hasta el deseo 80 Me salió Candance A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por partes Vamos por partes Vlad ¿Tú tienes a Venti asegurado O estás en el 50-50? No se ve nada Todo está marrón Por aquí Animal 10 6308 Midnight Phantasmagoria Animal hypostasis emulation Todo está marrón Por aquí Una exploración Exploranding ¿Qué es ese mineral amarillo Que está aquí? Cor lápiz Oro Oro Más ya con el asegurado Me dicen Wow 70 deseos Tengo 76 Creo 76 deseos lanzados No tengo No me llega Si no ya Si no quiere venir Que no venga ¿Qué vamos a hacer? No va a estar rogando Ahí Bro ¿Qué es este El lugar? ¡Ah! Piedra sagrada, cabeza de oveja Bro Tengo dos de esas piedras sagradas Sirven para algo Por lo visto tiene un significado eso ¿Verdad? Valle, cabeza de oveja ¿Cuántas de estas piedras sagradas son? ¿Alguien tiene idea? ¿Son 500? Sí, solo sé que quería mona desde hace mucho tiempo Yo solo me quedé a Tignari Ojalá te toque Tignari Es buen DPS Lo voy a recomendar a Tignari Por ahora es buen DPS De repente mañana sale un Dendro tipo Tipo de Shanling Bueno Este desierto es enorme Por cierto Para vicar al mejor dentro Están viendo muy bien ¡Ah! 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 Sigue explorando... ¿Qué? ¿What? ¿Y abajo hay más lugares de exploración? ¿Es en serio? Hay como 500 endróculos por acá Investigar... ¿No tienes suficiente autoridad? Hace rato me dicen que no tengo suficiente autoridad ¿Qué es autoridad? Ok, sigue explorando Sigue explorándome dice Supuestamente lo de aquí... Lo de aquí tendría que funcionar como un... Como un ascensor, pero... Ni fu ni fa Por aquí tendría que bajar, pero... Nada Que voy a seguir explorando aquí si no tengo nada que hacer Él era el rey escarlata por lo visto, ¿verdad? Ok, arriba hay algo, ¿verdad? Arriba hay algo Arriba hay algo Claro, hay soledad El juego me sigue explorando, pero... Bueno, me voy Bueno, me voy Estos son unos chacales, ¿verdad? Sigue explorando ¿Qué más voy a explorar? ¿Qué quieres de mí? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... Tan sencillo como eso no pudo haber sido, ah... Tan sencillo como eso no pudo haber sido, ah. 1, 2, ¿cuál es el cuarto? Veo 1, 2, 3, acá. Me salen un montón de Dendroculus. No sé si voy a agarrarlos todos porque ni siquiera los veo. Adventure Time. Sí, también se desbloqueó esa piedra de interacción. ¡Es un miracle! ¿Cuántas puertas desbloqueé? 500 puertas. A ver, recuerden que tengo bastante Dendroculus por aquí. ¡Lagartijas! ¡Lagartijas! ¡Es por afungica! Un escarabajo pelotero Bro, ¿me vas a decir lo mismo? No tengo autoridad Sí, te lo voy a decir Guía del desierto, ok Soy el guía del desierto, ¿no? Perfecto ¿Por qué hay una caja aquí? Oye, Antón, ¿qué le sirve más a un personaje con catalizador? ¿El ataque o el bonus de daño elemental? Dependiendo qué personaje sea ¿De quién me preguntas específicamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De Heizu Ataque o bonus de daño elemental Bonus de daño elemental Pero si tu ataque también es bajo No vas a pegar mucho Trata de mantener a Heizu en 1500 a 2000 de ataque Si tienes esa cantidad de ataque Pues ponle bono de daño elemental Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se desmayó Tizard? ¿Se desmayó el otro? ¿Sigue explorando las ruinas con Jet? Investiga la máquina extraña Vi como 500 Vi como 500 de Endroculus Y ninguno agarré ¿Qué pasó ahí? Sí, la máquina extraña que tengo que revisar es esta Pero un ratito estoy revisando algo así por ahí No me olvido un cofre O algo por el estilo Crin, crin, crin Crin, crin No se entiende 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 Hola soy yo de nuevo Hola Susuha como estas Aquí yo estoy Avanzando con la historia del subterráneo Muchísimas gracias por esas 15 estrellas Susuha te los agradezco de todo corazón Thank you Bueno tu eres redondita Hola Sebas como estas amigo Acá jugando al henshin Averiguando la historia del Del subterráneo Bueno subterráneo le digo yo Son pasajes por debajo de la superficie Ven 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 nos llama Estupendo incluso hablan entre si Y eres un portento Bien algo debe de saber el erudito Que se acaba de haber quedado desmayado Un amigo me hizo el favor de hacérmelo por mi Estoy muy ocupado últimamente Wow ni modo Ni modo Tienes buenos amigos por lo visto Que será esa cosa Pero si nos va a seguir Bueno Tirzal debe de estar despierto Ya no puede dar referencia de que cosa es esto O que va Vamos a hablar con Tigresat Sí ya despertó el vellido durmiente Por una bendición Obviamente No pues yo por una bendición Te vendo hasta mi casa Creo Tienes 일반 Tieneswig Tienes Tienes Lucas Hay Vamos Benven, lo bautizaron como Benven. Benven, lo bautizaron como Benven. Benven, lo bautizaron como Benven. Bueno, no se entiende muy bien ni siquiera. Estamos hablando con un robot mudo prácticamente y estamos interpretando de que dicen que sí, que está todo bien, que nos hacen cosas, ¿no? Pero de ahí no sé si sea hostil, amigo, enemigo. No lo sabía decirte. 646.023.654. Puedes revisar mis personajes. Te doy mis últimas estrellas. Ahorita los reviso, papi. Ahorita los reviso. ¿Qué personaje quieres que revise realmente? Muchísimas gracias por esas 25 estrellas. Te los agradezco de todo corazón. Enormemente desde el fondo de mi cocoro te los agradezco. Bien, a pedido del público, vamos a revisar... ¿Ya tengo para un deseo? ¿Ya tengo para un deseo? No, no, no. Ya no, ya no. No voy a lanzar más deseos ya por ese señor. Ya no voy a lanzar más deseos por ese señor. Me voy a ir por el arconte. Definitivamente, ¿no? Todos los que acabo de terminar están trabajando en eso, me dice. Todos los que acabo de terminar estaban trabajando en eso. Bro, ¿en serio? ¿Cómo que todos? Vamos a darle una chequeada... Moderada cada uno, ¿sí? 23. Shogun Raiden, Kazuha, Kokomi, Yelan. Vamos a comenzar por Yelan. Yelan tiene 51, 144 de probabilidad, ataque y vida. Tiene 31K. La vida es... ¿Tiene el arma de 20? Bueno, la vida es bastante buena con Yelan, ¿no? Bueno, artefactos, emblema del destino. Me gusta, me gusta, me sirve, me sirve. El reloj con vida, perfecto. Bono de daño y hidro y daño y probabilidad, ¿verdad? Claro, nunca le tiene que faltar su vida por ahí a todo esto. Está bien. El reloj puede ser que lo puedas mejorar un poquito, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, está bien. Recuerden que para farmear emblemas en este... La C1. Aquí hay dinero, ¿ah? Aquí hay dinero, vemos dinero, ¿ah? Lo que sí te recomiendo... ...es llevar los talentos al máximo. Yo la llevo con el arco del sacrificio y llego a obtener dos elementales. Piensa llevar el arma del sacrificio, no lo sé. Es una recomendación. Pero dentro del resto y el lan está hermosa. Si te llega a salir... Si te llega... Si te llega a salir el arma... Estamos hablando de un 88 más de daño crítico. 88. Sumado a tu 144. Vienen a ser como... ...500 de daño crítico, ¿sí? ¿Qué onda ahí regresé? ¿Tienes alguna duda con Rosaria o qué? ¿Por qué estabas chequeando a Rosaria? Sí, estaba queriendo ver Rosaria. Vamos a ver a Kazuha. Kazuha maestría elemental 661. Y está... ...digamos que balanceado, ¿verdad? Su recarga de energía en 120. Espina de hierro R2. ¿Qué te digo? Tú estás pasando alrededor de 24% de daño... ...de bono de daño elemental. Claro, al 661 por... ...por punto 04. A ver, vamos a ver. 661. 661 por punto 04. Claro, 26% estás pasando tú. 26% de bono de daño elemental al próximo personaje, ¿verdad? Sombra verde esmeralda. Y dale. 9-9. Y por ahí le has mejorado algo los ataques básicos. Me imagino que es por el descendente que hace. 60-165. ¿Emblema? Full emblema, bro. Bro, está bonita tu Shogun Raiden en daño y probabilidad. 265 de recar... Pua, celestial. Si te sale su arma... ...estamos hablando de que vas a hacer unos daños increíbles con Shogun. Si te sale su arma... Si te sale su arma... Esta Shogun está que pega. Está que pega bien. Me gustaría tener este daño crítico. A mí en la flor no me ha salido nada bueno. No me ha salido nada bueno. Pero veo que acá tiene un valor crítico de 30%. Recarga de energía con 10% de probabilidad. Ataque con 20%. Sí. ¿Cómo llegas a 60% de probabilidad? Ah, tienes 3. Ah, aquí hay 15% de probabilidad. Toda la pluma se fue realmente a probabilidad. Todo stat subió aquí solamente la probabilidad. Me gusta. Me gusta. Está bonita tu Shogun. Te he revisado 3 personajes. Vamos por uno más, ¿sí? No pienso revisar los 8 porque son 500 personajes. ¡Guau! Emblema del destino también la ha puesto a Shin Kyu. Estamos locos todos. Espada del sacrificio de R5. C5. No, papu. ¿Qué te digo? Están muy bien tus personajes. Están muy bien. Te envidio, papu. Están muy bien. Sí, pero ¿por qué? Quería mejorar a... Quería mejorar a Rosaria. Es más, lo voy a mejorar. Ven, ven. Ven. Si vieras a Miyake y a Miyake te desmayas. No, Sebas. Si había unos 3 personajes y están bien armados. Me imagino que todos los que tienes ahí están muy bien. Me alegro por ti. En serio. Por ejemplo, la Shogun, ese daño crítico me gustaría tenerlo. Pero es el conjunto, ¿no? Es la suma de todos los daños críticos. Pero yo no tengo esa suerte. Por ahora no tengo. Cada vez que voy a farmear emblema me dan una defensa así de grande y gruesa. Y venosa todavía. Toma, me dicen. Y yo salgo con miedo ahí. La verdad, la verdad. Todo el mundo sabe que cuando voy a farmear emblema me dan una defensa. Una defensa increíble me dan. ¿Y cómo lo vas a crear Rosaria? Lo máximo de probabilidad que pueda. Y la voy a llevar con 2 de Berserker y 2 de Bono de Daño, creo. 2 de No Mada. Es lo que tengo en mente por ahora. Te vendo mi Shogun. Ya, te doy 5 soles. Aproximadamente son 2 dólares. No le busco ataque porque sacaré su arma, me. Dale. La placa de Escarlata te la da Tirzak. Sí, tiene miedo. El señor tiene mucho miedo de que la placa le haga algo. Placa Escarlata durante años. Espérate, espérate, espérate. Esta es la autoridad que me estaban diciendo. A medida que avances en tu aventura, la placa de Escarlata irá mostrándote las ubicaciones importantes de las ruinas. Sigue las indicaciones de la placa y usa tu autoridad para activar mecanismos y tal vez llegues a lugares donde nadie ha estado nunca. Ya ves, esa es la autoridad. Esa placa es como la autoridad, ¿verdad? Bien. Yo decía... Voy a hacer un paréntesis a esta aventura. Y yo dije, voy a mejorar hoy día Rosaria. ¿Dónde está? Bien, Rosaria. Me falta uno más para poder llevarla al 60. Y sí, la mejor del 60. ¿Qué dicen? Me escapo de aquí. Pero no tengo un TP cerca. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a escaparme, ¿sí? Estoy pensando en usar brujas en Shanling. Ya tengo dos artefactos con casco de daño. Bueno, la multiplicación y por lo que he visto, el mejor set para Shanling es emblema del destino. Así es que si tienes opción de ponerle eso a buena hora, ¿no? Tú tienes su arma. Sí, si no, no estaría sacando 5K. Tengo 100 de daño crítico nada más. Bien, tres más. Ataque, daño crítico, ataque, vida y vida. Perfecto. No sirve, pero bueno. Bien, vamos a rebeliar a la señorita. Vampireza. No, esto, esto, esto gastamos. Sí, hay que mejorarle también el ataque. Sí. Nivel 60. Me faltan algunas escarchas más. Prácticamente unas 6 y la vamos a mejorar. Sí. Tenemos 39 de resina. Y ya. Reputación en Sumeru tenemos. Bueno, por lo pronto voy a seguir haciendo el desierto, ¿sí? Bro, a ver. ¿Por dónde entro? Voy a seguir avanzando, ¿sí? Eso fue porque me escapé de este lugar. Un segundo. Pues como te había dicho, para que no te cueste mucho trabajo, puedes ponerle dos de Berserker y dos de Emblema. Prioricen en ambos. Y su arma, probabilidad. Ya, pues posible, es posible. Todavía tengo que ver algunas cosas con ella. Ver cómo la voy a llevar, cómo me acomodo más jugando con ella y muchas cosas más, ¿no? Te dejaré la mía porque medio la chequees, aunque no subo sus talentos. Dale. Sí, en serio. Déjenme la de ustedes para poder verla. Yo realmente quiero ver ahí, por ahí, Rosarias. Si alguien tiene Rosarias que quiera compartirme, a buena hora. Mira, me sale 500. No tienes la suficiente autoridad, bro. ¿Dónde está eso? En unos minutos revisa lo que se activa, la opción de que aparezca. Ok, perfecto. En Berserker sería una fuerza. Sería fuerza la pluma y la fórmula porque sube esos planos. Y no te sube tanto la buena opción. No tienes suficiente autoridad. Nada, tengo. Bien. Ben Ben se llama, ¿no? Ya terminaron de contarse los secretitos. Sí, ya. Sigue explorando y abre la puerta. ¿Cuál puerta? Ah, la de arriba. No subí el ascensor. A Shanley le tengo el set de emblema, pero solo me hace falta mejorar un artefacto. Solo me hace falta mejorar un artefacto porque le hace falta. Dale Humberto, ponle, 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 ponle. Quiero ver, quiero ver opciones para mejorar a mi Rosaria. Deseo mejorar a Rosaria yo. ¡Explorando! ¿Entonces no? ¡Suscríbete! 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 Es curioso el Sil se posa ahí exactamente donde pasa el enemigo Cuanto de carne tengo ya Cuanto de carne tengo ya Cuanto de carne Yo solo pido que revises a mi yaemiko porque no estoy seguro si está bien como lo llevo O a lo mejor algo por favor No, tu yaemiko está bien Si tienes a Shogun Raiden solamente lo quieres presumir Tú quieres presumir Anton revisa a ver si te aparece Ya está checa la mañana Tengo un asegurado y esperando por Nahida Hey Jotaro Yo tengo el asegurado y no sé si tirar por Nahida o por Sino Creo que voy a ir por Nahida Si o si Piedras sagradas serpiente Cuantas piedras sagradas son Alguien que me diga cuantas piedras sagradas llegan a ser A ver A ver A ver Me sale que tengo un 500 de endróculos por acá Un armario ¿Me vas a dar un armario? ¿En serio? Ya está rosaria Chécala A ver Vamos a ver A ver Unas cuantas rosarias Mira tengo un permanente Ah ok 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 A ver a ver a ver Vamos a ver Una rosaria por ahí Estoy interesado en armar una rosaria Y es por eso que aquella persona Que tenga en el chat Una rosaria Vamos a revisarla todos juntos A ver el set El set viene a ser Llamas al vino No ¿Qué me dijiste que le ibas a poner? ¿No me dijiste que le ibas a poner este Berserker? Bro No veo nada de Berserker Eso es lo que he visto hace un rato atrás Tienes a la Shogun Raiden Tienes a la Shogun Raiden Si no Z, 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 Z ¿Por qué? Yo quiero tener Me gustan los furros Algo me perdí Aló Si era de esperarse Era de esperarse No, no hay ningún cofre por aquí No hay ningún cofre por acá Tengo un amigo que lo tiene 100% de probabilidad Pero hasta 100% no me puede llegar rosaria de probabilidad Más no Sí, bueno Bueno, por cierto, ya tenemos la autoridad, ¿no? Esa cosa que nos dijo que no teníamos autoridad y todo eso. Pues bueno. Ahora sí lo tenemos. Antón, revisa mi rosario. A ver, déjame ver, déjame ver. Salí por mi café. No quiero presumir, ya que ya es el pergamino y no sé. Cabeza de niño, cuerpo de viejo, le hice. No, bien, bro. Ah. Ya, ¿nos vamos? O sea, ¿ya salimos de aquí, por favor? Sí, ya, nos queremos ir todos, ¿verdad? Sí, adiós. Nos largamos de este lugar. Ya está, vuelvo a chequear. A ver, vamos a chequear las rosarias de dos amigos que me están diciendo, ¿sí? Y en el chat espero que me ayuden a decir quién, qué rosaria es mejor. Por favor, reviso la de un amigo que es la de Vlad. 47 de probabilidad. Ya, la lleva como una DPS. Bien, aunque recuerden que la probabilidad de rosaria aumenta un 20%. ¿20? No sé cuánto dijo la... Alcón de Jade. Nómada del invierno. Sí, tú la llevas como DPS. Definitivamente tú la llevas como DPS. Definitivamente. Nómada del invierno. Y ya está. Una rosaria DPS. ¿Qué opinan de esta rosaria ustedes? Pero si la llevas como DPS, ¿por qué no tiene bono de daño, creo? ¿Qué le estás poniendo? Desde el reloj. Ataque. Ataque. Y daño crítico. ¿Por qué no le has puesto bono de daño, creo? ¿Por qué? Coméntame, a ver. La tuya está tan balanceada que deberías de ponerle bono de daño, creo. No lo sé. Todos presumiendo la bendición que ganaron. F. Jotaro, tú no has ganado tu... Amigo, las malas suertes que he tenido en el Genshin fue tirar por el arma de Yoimiya y perder dos veces. Me salió la espada con la que venía y un pergamino. Lo tuve que refinar al 2 por eso. Bro. Yo tuve mala suerte en el banner de armas de Yelan. ¿Por qué? Porque, mira, vino Yelan, vino Shao. Y voy a prender mi luz, que se me nota más oscuro que... Bien, como les contaba, yo tiré por el banner de Yelan en el de armas. Si me tocaba el arma de Yelan, a buena hora, se la ponía. Si me tocaba el halcón de Jade, de Shao, también se lo ponía. Pero me tocó una lápida de lobo. Y yo dije, ni modo, ni modo. No arriesgué tanto y simplemente me fui por Yelan. Y felizmente me tocó. Felizmente me tocó. Bien, bien. Esta rosaria más parece un DPS. Bien. Eso es de Vlad. Ahora, de Rangiro... Ya hemos visto la rosaria de Rangiro, de Humberto. Pero, a ver, esto no sirve. Más del 100% no sirve. Si lo que quieres es compartir tu probabilidad, más del 100% ya no te estás tirando. Dos de Berserker y dos de Emblema del Estilo. Sí, y tú también te has priorizado aquí, ¿verdad? Bien, vamos. Está bien, ataque, bono de daño físico. A ver, físico. Físico. Checa mi llave para que veas, ¿ves? Ya, Sebas. ¿Cuál es tu U y D? A ver, vamos, vamos ya. Has llamado mi atención. Has llamado mi atención. A ver, ahora explícame algo. ¿Por qué tanta probabilidad? Rosal es más daño físico. ¿Sí? Soy Kat. Ok, 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 ok. Ah, man, ya no sabía. Pero parece crío. No te encuentro. Acá estás, Kat. Dicen que revisemos su ya emico. Ahora explícame por qué tienes... Bueno, de daño físico. Pergamino celestial. Ya, artefactos. Dos de Reminiscencia con dos de Gladiador. Ataque en 2800. Ataque en 2800. Ataque en 2800. No, está muy bien. Está muy bien tu ya emico. ¿Qué te digo de esto? Está muy bien. Dos de Gladiador con dos de Shimenawa. Obviamente las estadísticas de adentro pueden mejorar. Pero priorizando el ataque está muy bien. ¿Qué querías que te comenten? Más probabilidad. El ataque está bien. ¿Qué probabilidad? ¿Cuánto tiene de probabilidad? 65. Ya tiene 65. Ya tiene 65 de probabilidad. Para mí está bien. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Más probabilidad. 70. Está, pero encuentra... A ver... No, 70% de probabilidad. ¿Dónde más? Aquí en el... No, no. Aquí en la flor. Aquí en la flor. Meterle un 5% de probabilidad. Pero... Una de cal, una de arena, ¿no? Mete más probabilidad y te va a restar o recarga de energía o ataque. O sea, ¿qué te digo, no? Uy, en la pluma. Un 5% más de probabilidad puede ser. Puede ser, pero para mí está usable totalmente al 60%. 65% de probabilidad. Esa IAE está armada a la perfección. Le falta daño de electro, pero... Está bien que digámoslo así. Claro, está bien. Porque a perfecto vas a querer 70% o 200% de daño crítico. Pero... A ver, obtén eso. Checa mi IAE con 13.5% solita de daño elemental. Y sí, a lo mejor llegará a 70% de probabilidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero tú también le dedicas bastante tiempo también. ¿No estás jugando? Ok, ok. No está jugando el señor Sensation. Ya, Emiko. 79-210. ¿Qué arma tienes? Es que tú te estás entrando con Sinfonía, papu. Bueno. 80% de probabilidad. Todos tus golpes son daños críticos. Todos tus golpes, papu. Le has encontrado el balance por ahí. Le has encontrado el gusto. O sea, está bien. Pero, o sea, no todos van a tener la misma suerte que tú. A eso me refiero. A eso me refiero, ¿no? Bono de daño. Yo no tengo esto. 32% de daño crítico con daño electro. Eso es imposible para mí. Cuando me salga esto es cuando de repente de aquí a un año todavía. A mí no me sale esto. Eso es imposible. 21, o sea. O sea. O sea, tienes estadísticas muy buenas, bro, ¿no? Bien. ¿Qué te digo? No todos corremos con la misma suerte. Hola, Dairoth. ¿Cómo estás? No todos tenemos esa misma suerte, ¿no? De que no habría una salida. Ok. Parece que ya encontramos una salida, al fin y al cabo. Sí. Es una salida. Por ahí brilla el sol. Recuerda que el set... Checa los sub-stabs de Berserker y la C6. No, 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 no. Por fin haces la misión ¿Cuál misión? Esta misión Ah, ahí está Un Dendrógros Bueno, pues ahí tiene la respuesta De por qué puso el bono del físico en el cáliz ¿En serio? Sí, no puedo hacer nada Rosaria con bono de daño físico ¿Y entonces esa lanza que te dan en espinadrago ¿No le va? No sé, yo quisiera llevarla con daño, creo No sé por qué, pero sí Dirígete al oasis El problema es que la ulti hace daño, creo A eso me refiero Y si la tienes con 100% de probabilidades Para buffer críticos Por ende, en un momento aprovecha el daño físico En ningún momento aprovecha el daño físico Es que quiero probarla Quiero probarla A Rosaria la voy a probar ahorita Me voy a sacar de la duda Le dimos al dátil Salúdenos, palita ¿Crees que puede ser rentable con su análisis E2? ¿Y si no solo para tenerlos? ¿Cusanalice E2 va a ser lo más roto que va a existir en el juego? Creo No te entiendo tu pregunta ¿Crees que sea rentable tener a Cusanalice E2? Sí Demasiado rentable, diría yo Demasiado viable Demasiado ¿Y si no solo para tener a todos los arcontes? Va a bajar resistencia, creo, ¿no? ¿Cusanalice E2 va a ser? ¿Qué iba a ser? Algo con la resistencia iba a ser Cusanalice E2 ¿Dónde está Jebrael? Está arriba, ¿verdad? Sí, pero yo solo la tengo C6 Lo que significa que la ulti baja las resistencias a físico DPC renta más, creo La verdad Igual iré por la C2 Aun cuando le estén metiendo nerf Bastantes considerables ¿Cuál es el último nerf conocido de Cusanalice? Un giro cristal Espera un momento, espera un momento, espera un momento Aquí veo este túmulo de piedras Que lo quiero para... No, no pude Yo tengo todos los mapas al 100% Hace dos semanas y recién Que aplica poco crío, hello ¿Ya viste la ulti de Rosaria? Dion aplica poco crío Pero Rosaria aplica un buen No mames Vamos a salir de dudas, ¿sí? Vamos a salir de dudas ahorita Me voy a poner Rosaria ¡Sonscriban a la ciudad! No mames No te olvides Hasta la luz Te olvides No te olvides ¡Ajamos! ¡Aquí viene el cajón! ¿Me parece o dentro de aquí tus golpes son imbuidos en crío? No, no, no es como el de Chongyun, simplemente pones, aplicas tu crío Vi golpes crío, por eso decía yo No quita nadie a tu rosaria A ver, papá ¿Cómo te explico? Que incluso estoy pidiendo consejos Porque estoy buildeando a Rosaria Mi rosaria está en nivel 60, su arma está en nivel 1 Recién artefactos chuscos que le he encontrado por ahí No tiene ningún talento maxeado Dale un tiempito, por favor Dale un tiempito Déjala crecer, déjala desarrollarse Es allá Yo me pasé de largo Yo me pasé de largo Bien, nos dicen que la placa es importante Regresa al campamento junto del oasis Nos dicen que la placa es importantísimo Por lo visto ¡Eh, Wink! La mía la llevo con nobleza, Anton Porque la llevo con Ayaka Para que la bufee Tiene sentido Tiene sentido Tu Ayaka está compartida Tu Ayaka está compartida Dani Tu Ayaka, perdón Tu Rosaria No, verdad Ni te veo en línea, creo Estás en línea Anton, ya tiene la ruta de la Pitahaya No He oído decir a Naktigal Que Anton venció hasta un terror en Monsan Y se convirtió en una especie de caballero honorario Bla, bla, bla Bla, bla, bla Las aventuras de Monsan Sangonomía Kokomi Wow Ah, no la tengo en el perfil Pero ahora estoy con Naru La llevo con nobleza y full recarga de energía Como soporte de mi equipo Bien, vale Me has dado una idea También la puedo llevar con nobleza, ¿verdad? La misión no tiene mucho texto Por eso me gustó Bro, tengo calor Me quemo Me quemo A ver Grazie a algunos líder Bien Gros Quiero Incés Quiero 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Después de todo si cumple su promesa Los aremitas Como así Aunque con Diona, Coco, Mishongli Por corte... 35 acá por corte Entre más ataques más bufea Sí, se pone ataque recarga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mames Chien que de todos modos bufea Bro, se metió esta bola El santuario de Jumun 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 es la O Jumun O Jumun Jumun le voy a decir, ¿sí? Aunque no es una J Es una J A Jumun Jumun le voy a decir Al santuario de Jumun Jumun suena mejor Pero Donde manda capitán Vamos a explorar ese lugar Y Rosaria se aplica bastante crío Por si acaso Nomás lo voy a decir Rosaria se aplica bastante crío Si, definitivamente Si aplica bastante crío Si aplica bastante crío A mi me falta la segunda parte de esa misión Esta es la segunda parte, ¿verdad? Bueno, ahorita no sé cómo Revelar esto Si, acá tengo estas cuatro Pero a ver ¿Cómo revelo esta parte? De alguna manera debe de ser De alguna manera Se metió a Yabrael para que nos dejen tranquilo con la placa ¿Qué pasa? Si, Benven pudo abrir la puerta por lo visto Si, Benven pudo abrir la puerta por lo visto La paciencia es una virtud Si, la paciencia es una virtud Definitivamente la paciencia es una virtud Anton, ¿Para cuándo el cosplay de Yabrael? Cuando tú hagas el de Mona O si gustas podemos hacer dos Tú haces el de Mona y yo hago el del viajero ¿Qué opinas? No importa, lo vemos por videollamada Recuerda entonces que para explorar las pirámides debes hacer las misiones ¿Cuál es la misión es? ¿Cuál es la misión es? Es de Mona Es de Mona, es muy caro Me dice ¿Por qué es muy caro? No, no te preocupes tú Yo te envío el disfraz No te preocupes Claro, eso sí Si prometes ponértelo Si prometes usarlo, ¿no? O sea ¿Recuerdas el de Catering? No lo conseguí Demoré Se demoraba seis meses en llegar Son seis misiones en las pirámides No, Dios mío Seis misiones Olvídate, papi Olvídate, papi Ahí puedo poner la placa Un ratito Estoy Explorando No tengo suficiente autoridad Por lo menos lo intenté Hola, guapo Hola Buku, buku Buku, buku Gachagama Hola Sigue explorando el santuario Ok, pero tengo dos lugares por entrar Izquierda y derecha Bueno, voy a entrar por aquí ¿Por qué vas a entrar por aquí? Ni idea Ni idea No puedes abrir algunas puertas Hasta completar la segunda parte de la misión ¿Cuál segunda parte? ¿Qué? ¿No estoy en la segunda parte todavía? ¿No estoy en la segunda parte de la misión? ¿Qué? Los escarabajos duermen así Escarabajos, digo Los escorpiones duermen así ¿Qué fue? ¿Te tengo que seguir o qué? ¿Qué? 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 Vamos a echar vistazo al otro lado Sí, perfecto Vamos a echar vistazo al otro lado Ahora No importa Por ahí me están dando artefactos de nivel 1 ¿Por qué apuntan para otro lado eso? ¿Tendrá un truco más adelante eso? Más parece un zile esto que otra cosa Las puertas no hablan Buenas tardes Hola Alejandro, ¿cómo estás? Vamos a irnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? No se abren las puertas Aquí... ...monjado por lavar la ropa y ahora tengo que recoger mi cuarto... ...esa misión está re larga... ...bueno, tengo que hacerla ...de todas maneras... ...no sé si sea bastante larga o no... ...pero en ese Tirzat es el rey de los castros... ...no sé, muchos se quejan... ...muchos se quejan Tirzat... ...que esto o que lo otro... ...hola Grey, buenas... ...¿qué dicen? ¿Lanzamos un deseo más porcino? ¡No! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Haz la misión que te da un buen de protogemas! No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Lanzamos porcino o ya no lanzamos? No sé, si ustedes me dicen... ...tres de ustedes nomás... ...tres de ustedes me dicen... ...cantón, lanza porcino... ...ahora sí te va a tocar... ...yo no lanzo... ...no, ya no, Amir, sí, sí, sí... ...les voy a explicar a todos... ...para los que no entiendan por qué... ...a ver... ...he tenido la oportunidad de sacar a Sino... ...porque tenía el 50-50 dividido... ...me la estaba jugando... ...pero yo ya venía ya con un piti de setenta y tantos, ¿no? Así es que en la primera multi que tiré... ...en la 3.1, la primera multi que tiré... ...me salió una Jin... ...segurándome el próximo... ...cinco estrellas... ...curiosamente... ...he lanzado cerca de 75 deseos más... ...y no me ha tocado... ...y no me ha tocado 5 estrellas alguno... ...estoy cerca de que me toque... ...el próximo 5 estrellas y... ...bueno, no lo sé... ...será en este deseo, en el próximo... ...estoy algo de setenta y... ...setenta y seis... ...setenta y siete deseos... ...si es que no me equivoco... ...setenta y seis, setenta y siete... ...la cuestión es que... ...me faltan algo de... ...13, 14, 10... ...puede ser en el próximo... ...puede ser en mañana... ...puede ser pasado... ...pero no sé... ...no lo sé... ...la verdad... ...ya tengo dudas yo de lanzar porcino... ...¿por qué tienes dudas, Antón? ¿Por qué no lanzas porcino? A ver... ...porque no lanzo porcino... ...porque para que haga buen daño... ...tengo que maxearlo bien... ...ahora... ...tengo a Shogun Raiden también... ...que tampoco no está tan bien maxeada... ...se viene en ajida... ...y tener asegurado es como... ...pucha, no sé, ¿no? ...a no estar gastando protogemas en vano... ...si tú lo quieres adelante, me dice... ...pero... ...ese es el detalle... ...y entré en una duda existencial ahorita ya... ...como que lo quiero... ...como que no lo quiero... ...tíralo, me dice... ...no sé si sea buena idea... ...no sé si sea buena idea ahorita... ...y así es mi historia con Shino... ...no sé... ...en ese deseo sale, dile... ...no, ya no voy a lanzar... ...discúlpenme, ya no... ...más bien no les voy a mencionar más a Shino ya... ...porque si no ustedes van a decir... ...sí, entonces... ...lanza, lanza, lanza... ...ahí lo voy a dejar... ...ahí lo voy a dejar... ...los que son Tujutao, Ganjo y Shino... ...suben bien su daño crítico eso... ...sólo si avanzamos puede haber esperanza... ...si retrocedemos, no... ...no encontraremos nada... ...yo no sé qué hacemos aconsejándolo tanto... ...a este investigador... ...mira, todavía le dicen... ...Tirsat... ...no le des tantas vueltas... ...tú, un investigador de la escuela de... ...interiología... ...tienes la oportunidad de entrar... ...en unas ruinas por ti mismo... ...tómatelo como una oportunidad... ...para ver con tus propios ojos... ...lo que otros eruditos han investigado... ...ya si no quiere entrar... ...que no entre, pe... ...tamaria... ...tienes razón... ...debería de ser más profesional... ...bueno... ...pero si tenemos que separarnos... ...Anton... ...quédate cerca de mí... ...ven... ...yo te doy un abrazo... ...yo te voy a dar un abrazo... ...mira... ...no te voy a dar un abrazo... ...para ver... ...debería de ver... ...el investigador es... ...dios mío... ...el investigador es... Antes de echar un vistazo A la intersección A ver un ratito Voy a investigar por aquí No, definitivamente aquí no hay ni un cofre siquiera Pero si hay un desafío ¡Vamos! ¿Dónde está ese Dendróculus? Bueno, en fin Enjuin Otra pregunta ¿Shenge sirve con Eula? Sí Sí, porque los ataques normales Cargados y descendentes aumentan en un 15% Durante 15 segundos ¿Claro? ¿Claro? ¿Por qué no? No No, Alejandro No No del todo Sí bufea los daños críos Pero, a ver Acá bien claro, dice en el talento Sello de la convergencia espiritual Dice mantener pulsado O sea, cuando Shenge Hace el daño de los ataques normales Cargados y descendentes Tipo Shao Aumenten un 15% No dicen en ningún momento Que sean en crío Al mantener pulsado un daño se le viene Claro, hay una parte en donde sí Acá, claro Aumenta un 15% el bono de daño crío De los personajes En uso situadas en el área de encantamiento Claro De eso no hay problema Encantamiento, claro Cuando sale la ulti Cuando sale la ulti Todos los que están dentro de esa área Tienen 15% de daño crío Pero Pero, 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 pero Acá hay un pero Si tú dentro del área de la ulti Lanzas la elemental Tienes, bueno Aparte de tener daño crío Tienes ataques normales Un 15% más Incluso Shao puede tener Buffer acá también Porque mira Si son ataques descendentes Un 15% más ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sé Ahí está Saquen ustedes sus conclusiones Yo la tengo clara Muy bien Estas dos puertas No estaban abiertas Enjuin ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como dijo Alejandro Solo se olvida para el elemental Pero su ulti Es físico Ya Habrá que ver un video Cómo lo testean Por lo menos me están dando Artefactos Y eso me gusta Porque por lo menos Es un nivel Puedo subir con eso Por ahí veo un dominio Espero llegar a Lo más cerca posible De ese dominio Coge la piedra azul Me pase Recoge la tabla Me pase A ver un segundo ¿Por qué hay un segundo? ¿Por qué hay una tabla aquí? Un segundo Recoge la piedra azul ¿Qué piedra azul? No vi Perdón Estoy ciego ¿Cuál piedra azul? Keep up Disculpa ¿Cuál piedra azul recojo? Esto no puedo hacerlo todavía La de aquí me dicen Piedra sagrada Ah, ok, 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 ok No la había visto Corre No se me es familiar Aparte no brilla Tiene un color azulito Nada más En la esquina Sí, sí, sí Ya la recogí Ya No me era familiar Esa piedra Era para caerme No, no Qué tonto Qué tonto Sí Sí, por aquí es Por aquí también hay un dominio Díganme que sí Díganme que sí Díganme que sí hay un dominio ¿Me empezó a correr el tiempo? En el aire, weón Si hay una entrada para el dominio Desde aquí hay un... ¿Qué? ¡Oh, revela! El dominio en esa dirección debe de estar Pero, a ver Ahí en la esquina no está O sea, por algún pasaje Me debo de topar con ese dominio En algún pasaje Me voy a topar con eso Creo que no es en esto Bonita noche Bonita noche Igualmente Igualmente, un fuerte abrazo Lani Te mando un fuerte abrazo Para ti también Cuídate bastante Recoge la luz Ah, ok, ok, ok Ya iluminamos un pilar Me imagino que La otra ruta Va a ser lo mismo ¿Y cómo entro por este lado derecho? ¿Y eso? por el mismo camino anterior no se me ocurre otra cosa ah, perdón comenzaba por aquí, ¿verdad? sí, sí ahora tengo que... sí, me había perdido me había perdido en el limbo sí que es fácil perderse por aquí ya me volví a ama de casa, entonces ando con canciones dolidas mientras recojo mi cuarto ¿qué es esto? liberamos la luz y eso pintamos todo en la casa ¿qué era eso? bueno, yo solo me preocupé por la luz pero no me di cuenta que era ese portal ese cuadro voy a retroceder un poco para ver qué onda con ese portal ¿qué tal, sí? ¿qué tal, sí? ¿qué tal, sí? ¿qué tal, sí? aspa aspa gigante aspa gigante me dicen un asernador de los asesor solamente generan viento Ok Son como un ventilador entonces Va Sopla un poquito y piensan que Bueno, en fin Mucho laberinto Ya parece rompecabezas Bueno, si no lo llegas a A ver del todo Bien, te vas a perder Solo avienta aire, me dicen Sí Tanto diseño, tanta cosa, tanto Tanto todo y simplemente Avienta aire nada más ¿Qué fue eso? Oh, está desaparecido ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? Aquí en Perú Hay un dulce Que se vende Por estos meses Lo venden todo el año Pero por estos meses Lo venden De manera más regular Se llaman turrones Y eso es lo que estuvimos comiendo ahorita Se me antojó un poco Y dije yo Tengo turrón ahí ¿Por qué no comer? Es un dulce Sí, es un mural ¿De qué te ríes, loco? ¿De qué te ríes? Un cuadro simétrico. Un cuadro simétrico. ¿Turrón es chocolate? No. Es harina envuelta en caramelo. Bueno, yo le digo harina. Es una especie de masa envuelta en caramelo. ¿Tipo un pan? Algo por ahí. Ya me empalagueé. Ya no quiero más. Es bien dulce, bien dulce, bien dulce. Bien dulce, ya está. Listo. Dos cucharadas de eso y... Y me he comprado una caja. Una caja enorme todavía. Diario estoy que pico algo. La mejor misión es la de la jardinera que tarda siete días en hacerla. Bro, ¿y por qué es la mejor? La mejor misión es de la jardinera que tarda siete días en hacerla. Es un cake. Algo por ahí. Y ya está. Y ya está. Bien, continuemos avanzando. ¿Dónde estoy? Estoy en el... Ni siquiera estoy en el mausoleo, ¿verdad? Ni siquiera estoy en el mausoleo. O sea, ¿qué te quiero decir? ¿Qué exploración vamos a tener? Son siete días en hacerla. ¿En serio? Vamos con cuidado, ¿sí? ¿Qué tal es la misión legendaria de Zino? ¿No? ¿Qué tal es la misión legendaria de Zino? ¿Qué tal es la misión legendaria? ¿Ustedes ya se han explorado? ¿Qué tal es la misión legendaria de Zino? ¿Qué tal es la misión legendaria de Zino? ¿Qué tal es la misión legendaria de Zino? Zino, ¿eh? Zino, ¿eh? Es más que un simple robot, por si acaso. Bien, tenemos que entrar. Un TP, tenemos cuarenta y tantos, voy a seguir mejorando a Rosaria como les dije el día de hoy. ¡Gracias! Dos más. Defensa, gracias. Amo la defensa. Derrota a diez jefes. Tres peticiones ciudadanas, no le he hecho eso. Un giro cristal, veinticinco de estos. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos a ir viendo las cosas después, ¿eh? Yo todavía voy a seguir en el desierto un buen rato más. Creo que puedo mejorarla ya, puedo levelearla hasta cierto punto, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo selecciono personajes desde la ruleta y me abre los eventos? ¿Cómo? No, me falta. Me falta cuatro. Crepitar Hoy en día han dado mucha defensa A mí todos los días me dan mucha defensa ¡Guau! ¿Tanto oro? ¡Guau! ¡Guau! Son unos enormes guardianes Intenta abrir el féletro ¿Para qué vamos a abrir un ataúd? Eso se llama profanar una tumba ¿En su sano juicio va a abrir un ataúd? Bueno, o sea... ¿Qué quieres encontrar? ¿El cuerpo... ¿El cuerpo del rey escarlata o qué? Moras, moras y más moras Ah, ok ¿Quieres que vaya por atrás? ¿Y si nos llevamos el cofrecito de estos? Otro ventilador ¡No! 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 No, no tengo la suficiente autoridad ¿What? Pensé que iba a entrar por arriba O sea, aquí va a salir... ¡Ah, ok, ya te vi! Claro Son cuatro de estas piedras ¡Qué perfecto! Nice, yo las encuentro todas Es larga la misión, ¿ah? Es bastante larga Aquí fácil me quedo todo el día ¡Kita! ¡Kita! WSVXXX ¡Hey-los mirren! Es larga ¡Ay! 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 Segundo pilar puesto Pero aquí había otro camino más Un seal ¿Sabes a qué me hace recordar todo esto? Otra purificación del cerebro ¿Sabes a qué me hace recordar todo esto? A Horizon No, no puedo pasar por acá definitivamente ¿Disculpa? ¿Disculpa? Se han iluminado tres Me imagino que por aquí tiene que haber otro camino Que me lleve hacia el lado derecho Yo no más me faltan los muros de la pirámide Salgan los marcianos Los Arunaki ¿Y este desafío? ¿Y este desafío? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no activé lo otro, bro? ¿Cómo regreso arriba? Espérense un segundo, ¿sí? No, lo que está de rojo definitivamente no puedo interactuar con eso. Imagina arrancada de la novela, Las Mil Noches. La única novela que quiero ver es... ¿Qué culpa tiene Fatma Ghoul? Bien, cuarto pilar hecho. Cuarto pilar hecho. En todo andan Illuminatis, sí, definitivamente son Illuminatis. ¿Por qué abriríamos un sarcófago? No. 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 ¿Qué? ¿Qué? Sí,�ii. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién hermano. ¿No? ¿Sabes demasiado? ¿Sabes demasiado? Esta es una ilusión, dice Bien, estamos en el mausoleo Ahora sí, ¿verdad? No, no tengo autoridad Más o menos, más o menos No, sí estamos aquí, definitivamente No, no tengo autoridad No, no tengo autoridad No, no tengo autoridad No, no tengo autoridad ¿Quién cree que tenga la razón? No, nosotros no vamos a decir algo Paimon tiene la razón voy a decir Subió de nivel la placa ¿Ya ves? Subió de nivel Paimon sabe demasiado ejecútenla Sí, hay que matarla de Paimon Va, no se pierda nada tampoco No, no se pierda nada Y precisa es la canción, ¿verdad? O sea, que con todo y la flautita y todo eso De la nada, despierta completamente y ya valimos ¿Alguien prenda la torcha, por favor? ¿Estamos solos? Crea, intercambio, almacena y usa Algunos dispositivos en las ruinas de Leher Se te permiten aumentar el nivel de la autoridad de la placa escarlata Cuando más nivel de autoridad tenga la placa Más mecanismo podrá controlar Ok, perfecto Supuestamente está en nivel 1 ahora ¿Y este lugar? Derrota a los Fatui ¿Qué hacen los Fatuis acá? ¿Qué es esto? Bro, todo este lugar ya es en Kanomia solo It isn't time for a breakyard Swirro, mark two Format the forest I hear everything Let's hit this quickly Stand clear Animo test to keep in this Entroud ¿Por qué el otro se cura? ¿Por qué el otro se cura? ¿Por qué el otro se cura? Ya estaba preguntando ¿Qué hacen los Fatuis acá? Novela turca me dicen Novela turca total Novela turca total es esto Ven, ven, ven Ha desaparecido Ven, ven Novela turca total Este lugar está enorme, por si acaso. Este lugar está enorme. Por abajo no habrá nada. Me imagino que solamente hay cristales, supongo creo yo. Amogos, ¿qué hay con ese Amogos? Debo llegar lo más alto que pueda. ¿Y al fondo qué habrá? En serio, yo pensé que ya la parte del desierto de Sumeru ya lo había terminado. Sin embargo, me doy cuenta de que no, creo que ni en la mitad voy. Estabilizad. Estabilizad. Luis, no entiendo tu idioma Amogos. Nadie entiende, en serio. ¿Por qué no salió un crítico ahí? Si le tengo con sesenta y tantos de probabilidad. ¿Sesenta y cuatro? Yo tengo un... Tengo treinta y cinco... Creo que tengo treinta y cinco insignias dentro. Voy a ir a mejorar el árbol. Si es que no me equivoco, lo tengo. ¿Qué hacen los fatuis ahí? Un rato, un rato, un rato, un rato. Antes de salir, quiero ver si he abierto todas las puertas disponibles, ¿no? ¿Si el de ahí está abierto? Si. Ok, yo tengo que arreglar. Just following a welta. Drain outlines ya. Quietly now. Let me weave you a verb. Things are about to get dicey. YAH! Parece que he ido demasiado lejos. Si, eso tiene que ser con a Nemo, pero ahorita no quiero cambiar de equipo. Al fondo hay otro cofre, al fondo hay un seal. Bro, aquí adentro hay un mundo más grande que en Kanomilla, creo que es esto. No? Sacaba! No, no! Bueno, no, no. Bueno, no. Bueno, bueno, o no, no! Ah, ya, y spamea daño crío, ¿verdad? Y spamea daño crío, ¿verdad? Claro, daño continuo de la lanza helada, claro, 132% sí saca un daño considerable. Claro. 152, está bien. Es que es daño continuo. Me gusta. Vamos a poner una buena copa de daño crío, ¿sí? Una buena copa de daño crío con Rosaria. Ya, Rosaria. Necesita probabilidad y necesita daño crítico. Necesita ataque, también la quiero llevar con ataque. Alguno que esté bien balanceado, ¿sí? Bueno, no tengo muchos. Este es el que posiblemente le puede ir bien. Vamos a maxearlo hasta el 12. ¿Hasta el 12 o hasta el 8? ¿Hasta el 12 o hasta el 8? Hasta el 8 creo que lo voy a dejar. Hasta conseguir un bono, un cáliz muy bueno, ¿no? Vida, va. Ahí dejo ese. Ahí dejo ese. O sea, hasta conseguir uno bueno. Probabilidad. Probabilidad. No, lástima. ¿Le puedes jugar a Derretidos con Shenhe, Shanling y Bennett? Sí. Sí, sí, sí. Estoy viendo las opciones que hay. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los Fatuis están por acá? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a perder! Hablamos No, definitivamente Tiene que ir daño crío con Rosaria No le veo Daño físico Disculpen pero Pero llámenme loco Pero Un escarabajo pelotero También le sirve Bueno, bueno, bueno Por lo que veo Las primeras impresiones que me da Rosaria Creo Y dónde va esto Bro, yo debería de estar por otro lado No sé qué hago acá Se los juro Yo debería de estar por otro lado Pero a la vez Me metí en una cueva Que me llevó a otra cueva Incluso llegué a una zona corrupta Son una marchita Le llaman, ¿verdad? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¡Suscríbete! 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 Toda una zona marchita dentro de esto Hay algunos trinquets interesantes aquí ¿Anton, qué haces por aquí? No tengo ni la más mínima idea Pero está bonito el lugar Jeje Bueno, me largo Bueno, me largo Bueno, me largo ¿Cats? ¿Para qué quiere entrar? Si estoy haciendo la historia ¿En serio? ¿En serio? Sí, muy en serio Tiempo para actuar ¡Vamos adelante! ¡Estabilizemos! Tengo orden Parece que... Parece que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Del... Del desierto ¿Verdad? He visto un montón de cristales ¡Suscríbete! 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 No me digas que hay un sentido para esto ¡Suscríbete! Solo Amber lo puede hacer ¡Yo y mía, no! ¿Para qué quiero yo y mía? ¿Para qué quiero yo y mía si tengo Amber? ¿Para qué? Para gastar recursos, no más Es broma, por si acaso ¡Es broma, por si acaso! ¡Suscríbete! Sigue adentrándote en busca de Benven Ok, ¿esta es una salida? Nuestra es una salida ¡Fanís! ¡Pero si acaso! ¿Pero si acaso termina la casa? ¡Fanís! 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 No llego Bueno, será en otra ocasión esto, ¿no? Hey, Alan, muchísimas gracias por esas 50 estrellas, papi, te los agradezco De todo corazón Gracias Ah, ok Me estás diciendo que cuando sopla Hijo de tu madre No, ya se iba a posar ahí No, ya se iba a posar ahí No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que parar esto? ¿El tiempo o qué? No, ya se iba a posar ahí Vamos, ahora sí ¿Por qué te detienes ahí? Ahora sí puedo llevar este rombo que está acá Y puedo ponerlo arriba Células transparentadoras Si te aproximas mientras tienes cierta autoridad especial Convertirás las paredes en ilusiones transparentes Células transparentes No se compara No se compara No se compara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que rico dendro nos hemos metido ahí! ¡Que rico dendro nos hemos metido ahí! ¡Suscríbete! ¿Es en serio que son 40 partículas? ¡Suscríbete! 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 Mi pregunta es el millón de dólares. ¿Ahora cómo subo? ¡No! No tengo ni la más mínima idea de dónde estoy no, 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 no! ¡No! madera de tamarisco madera de tamarisco madera de martian madre de las Guau ¿Qué pasó? ¿Por dónde salí? Ni sé Me dejé guiar Me dejé guiar Nada más por el juego Y me perdí ahí Dentro de las catacumbas Pasajes O demás cosas que tiene ¿Sí? Ahora sí voy a seguir la historia Lo prometo Pinky Promise No sin antes Irme a Sumeru Y gastarme Todita las insignias Todita las insignias Me está agradando jugar con Rosaria ¿Ustedes qué opinan? Rosaria es God O no God Ofrecer Por cierto Tengo un deseo permanente Quanto bella la historia La Kigaver No 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 No, recién he sacado a Mona aquí Menos de 30 deseos Menos de 30 deseos Va A mí ya casi me sale legendario en el perma Bueno, a mí no, la historia no es la misma conmigo Lástima que todavía para mí falte un montón Dentro de la pirámide hay más cosas Ni enterado, dos cofres ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Javier! ¿Cómo estás? Queríamos exploración Que el Henshin no tenía contenido Bro, voy cuatro horas casi de stream y no acabo Y no es que quiera acabar rápido, ¿no? Simplemente es que... Y no es que quiera acabar rápido, simplemente que no... Hola, bro, ¿cómo ves a Sinnoh? Muy buen DPS ¿Qué te puedo decir? Muy buen DPS Lo veo muy fuerte No lo tengo, pero... ¡Suscríbete al canal! Ya, esos dos nada más. No, faltan más. Definitivamente faltan más. Definitivamente faltan más semillas de esas, de las voladoras. Debería de haber dos más por aquí. Tengo tres y me falta uno más. Acá está el otro, el cuarto. No lo había visto. No lo había visto. ¿Hubiera sido más recomendable ir por arriba? O voy por la izquierda. Hace un rato atrás fui por el lado derecho. Quiero que te deleites con mi sino, me dicen. No, aquí hay una puerta cerrada. A ver. A ver, me voy a deleitar con tu sino. A ver. ¿Qué es lo que tiene? Doncellamada. Doncellamada tiene. Ya lo veo ya. Ya lo veo ya. Drian. ¿Dónde está sino? Tu sino está raro, ah. Tiene mandoble todavía. Qué raro. C6. Yo no tengo C6 ahí. Uy, chas. Quisiera Beidou C6. C6. Bro, la click que viste ayer. Hoy me hizo 79K. Mi récord es el de daño poco a poco. Pero en esto me hizo. Es por arriba. El camino es por arriba. Hace un rato me fui por el lado derecho y no era por ahí. Espero un minuto. Bro, no. No te voy a esperar. Está raro tu sino. ¡Rey roll! Caballero nomás. ¡Oh! Ahí está el Infinity. ¿No? Ya a hablar. Yo considero que por aquí está el tema ese de la misión principal. Somos amigos, busquenme ahí nomás. A mí me salió Sino un poco raro, tenía un tamaño más chico de lo normal. Usa espada ligera y cada vez que lanza de más de Krio en vez de Electrumade, te salió Kiki papi, te salió Kiki, no papu, ¿qué fue Drianmade? Ya, dame un momento, dame un momento, ahorita te busco, ahorita te encuentro y nos vamos a burlar de tu Sino. Está al otro lado, pero ¿cómo prendo esto? ¡Ah! 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 Tiene un tiempo. Bien, pero tampoco por aquí, o sea, ¿por dónde es? Al mismo tiempo, me dicen. Sí, felizmente me di cuenta, ¿no? Es un mecanismo que trae recuerdos horribles a los dorminios del archipiélago. A ver, Drian, ¿dónde está Drian? Tucino, acá está Tucino, papi. A ver, Tocino. Aquí está Tocino. A ver, Tocino, ¿qué me tienes que enseñar a mí? A ver, Maestría Elemental 238. Va, Ataque 1500, va. No me convence, pero va. 60-213. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien tiene suerte, creo? ¿Alguien tiene suerte aquí con su lanza y todo? Furia del Trueno, bien. Me han recomendado ese set también, ¿para qué? Para serlo sincero. Vamos a revisar artefacto por artefacto. Bueno, acá se le puede poner probabilidad también. Probabilidad y recarga, ojo. Obviamente estamos siendo ya bastante exquisitos diciendo, ¿sabes qué? Le falta probabilidad y recarga. Aunque, ya tienes probabilidad. Un poquito más de daño crítico también puede ser. Maestría Elemental. Por eso tus 1500 de ataque. Por eso tus 1500 de ataque, papi. Ya veo ya. Deberías tener 1800, casi 2k de daño. De ataque, perdón. ¿Ya? Felizmente en todo te ha salido ataque, ¿ah? En todo te ha salido ataque porcentual, lo que veo. Qué bueno. En todo te ha salido ataque porcentual. Bueno, acá hay un ataque plano. Ataque porcentual, acá no tienes. 10% de ataque porcentual. 11% y acá 14%, ¿no? Es que la maestría se vuelve a ataque. La verdad, papi, no sabría decirte. Pero está Gotusino. Está Gotusino. Tú tienes la C2 de Sino, mientras que mi Sino. Mi Sino está en level 20 y me salió a Nemo. 120 tiros. No te creo, papi. Le has metido dinero, papi. Eso es imposible que te salga así. Es imposible que te salga así, bro. O sea, ¿qué me estás contando, weón? En 120... Mira, más arma. Más arma en 120 deseos. No. Más arma. No, ni cagando. No te la creo. No te la compro. No te la compro, papi. ¿Puedo pasar por ahí? Creo que sí, ¿verdad? Ah, no. No se agarra. Bueno, bueno, bueno. Te mando capturas si deseas. Ya, bueno. Si tú dices que son 120, tengo que creerte. Bueno, yo qué voy a saber. Bueno. Pero la cuestión es que bueno que tengas la C2 de Sino. Me alegro bastante, la verdad. Me alegro bastante. Ojalá se borre tu Sino un día. Yo voy a 80, 70 deseos. ¿Asegurado? Nada. Y ya no sé si lanzar por Sino, en serio. En serio, no sé si seguir lanzándonos, lanzándonos. Alguien me explica. ¿Dónde está ese maldito? También no me lo creo. Salió doble legendario, doble Sino. Y de ahí, cuando quiera avanzar en el pito, me salió 10 tiros su C2. Puta papi, no sé qué te puedo decir. O sea, ¿has ganado tres veces el 50-50? O sea, ¿has ganado tres veces el 50-50? Eso me estás diciendo. Bueno, si es que no tenías el asegurado, ¿no? ¿Quién me hizo raid? ¿Quién me hizo raid? ¿Quién me hizo raid? No veo quién hizo raid. Nerdy M. Chibin Raid. Ah, ok. Thank you, bro. No veo quién hizo raid. Yo voy a considerar que es por aquí. Sí, definitivamente es por acá. Y sí, el arma me salió el tiro 40, me dice. Happy scene. Hey. Thank you, bro. My English is not very well, but... Thank you, thank you. Me imagino que tus... Viewers on the... De habla inglesa, ¿no? Sí, ahí. Voy a sacar a alguien que pueda romperme los cristales, ¿sí? No te creo. Tienes bastante suerte, por lo visto, Javier. Bastante suerte. Sí, ahí está. Bien, la misión principal estaba por aquí también ¿Alguien me dice dónde tengo que poner todas estas piedras sagradas? Atom con Jutau y Sinon la mayoría de la suerte y Albedo sin querer tirando ¿Que también tienes a Jutau C2? Imposible Imposible que tengas a Jutau C2 ¿Sin serio? ¿Dónde está Adrián? A ver, por favor Ah, la C1 de Jutau, ah, ya, y Oma Ya decía yo, ya decía yo C2 Jutau ya me cortaba las dos y los colgaba ahí En el stream pass lo ponía ahí arriba C2 Jutau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo tengo una opción Atacar Atacar Están queriendo volver a integrar en el clan Pero él no quiere, por lo visto Atacar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esas misiones son misiones son que si termina mal y estoy bien te ves guapo muchísimas gracias son tus ojos muy bien muy bien muy bien 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 no sé qué hago voy por aquí o voy por bueno voy por aquí esa piedra sagrada hasta ahora yo no sé yo no sé para qué sirven yo no sé para qué sirven ah ok 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 esa era una salida ok 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 que si te hagan a la salida y 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 por lo menos iluminamos todo por lo menos iluminamos todo ok aviso que en chile a este lado ¿En serio? ¿Tanto me hizo pasear para esto? ¡Suscríbete al canal! Si, ya veo ya Ya veo, y esto como lo tengo que poner ¿En serio? ¡¿En serio?! El video se da cuenta que no hay nada No hay nada Ya, ya está No hay nada 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 Yo ahora me imagino que con cada luz alumbrada se abre la puerta, ¿verdad? No vas ni a la mitad, me dicen. Bueno, yo simplemente... Quise avanzar con la historia. Quise avanzar con la historia. Quise avanzar con la historia, cuerpo y mente. Tengo un montón, ¿verdad? Tengo un montón de artefactos. Tráiganme. Estás comiendo demasiado picante. ¿A eso te refieres? ¿Por qué me pone dos marcas y ni siquiera las encuentro? A ver, a ver, a ver. La otra está a 40 metros. A ver, a ver, a ver, a ver. One moment, please. Ya, pero esto lo libero y ¿dónde? Tengo un cuerpo y mente. Tengo tiempo de actuar. Tengo un cuerpo y mente. 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 ¡Suscríbete al canal! Es habanero y mordí la semilla Mira que tiene mucha avena Sí, acá también en Perú se consume bastante Picante, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo ¿No llegó? ¿Cómo le bajas resistencia a la Shogun Raiden? Bájale con Anemo o con Geo Yo no la mato bajando resistencias Yo la mato a puño limpio Si tienes a Kazuha, lleva a Kazuha con full Sombra Verde Esmeralda Bien, arriba está la cosa esa, ¿no? Un segundo, un segundo Me viene un cofre Ok Me viene ¿Estás... No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡Era! ¡Bust it! Drain outlines your fate Stabilize! I will have order Me ayudó. ¡Tenido! Aquí viene la caja. Vean el poder de Gol. Mira a mí. Solo... una vez. Eso me sentía... bastante bien. Si la zona subterránea de la pirámide es lo mejor que puedo. ¿Con qué equipo? Solo tengo cuatro estrellas. La enfrentaría. ¿Con qué equipo de solo cuatro estrellas la enfrentaría? Sakarosa, Shinkyu, Benedict y Shanling. Ah, sí. Ah, sí. Vamos por último y lleva a Fischl acá. La mataría, pero ya la maté esta semana. Y así es que no me va... No me va a dejar entrar de nuevo. ¿Está abajo? No entendí. ¿Dónde está? Que lo perdí de vista. ¿Dónde está? Que lo perdí de vista. ¿Dónde está? Que lo perdí de vista. Y... Ah, ok. No me digas que ha regresado a su... a su sitio normal. Por la pelea. Está sacada. Ah, está sacada. Bro, no me había dado cuenta. Sí, ya veo. Sí, ya veo. Ahora sí veo. Estoy en busca de subir los talentos de Sino, Maze. Bueno... Yo no he tenido tanta suerte como tú. Obteniendo a Sino. Yo no he tenido tanta suerte como tú. Obteniendo a Sino. No prendí esto. 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 Estoy loco. Si no hay otra solución, pues bueno. ¿Otro cofre? No lo he imaginado. Es mi día feliz. Ya voy a completar... 35 insignias más. Bien, aquí está el otro. Tiene que ir. Seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La solución solo es entonces unos besos. Caballero. 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 A mi solo me faltan 40 deseos Y los juntos Buenas noches ¿Qué hay aquí? Demostrando tu 100 de IQ Pasando todos los puzzles sin ninguna búsqueda en YouTube ¿Ustedes buscan en YouTube? Solo se busca ¿Esto no se busca o sí? Mira La llave nivel 2 R2 ya tenemos la llave R2 ya tenemos la llave R2 ya tenemos la llave Con mordido y lengua para que se quite más rápido ¿Será? ¿Lo enchilado? ¿Lo picoso? ¿Siento que las pirámides y las máquinas del desierto le ayudó a que Henry? Claro Dijo que un conocimiento De un conocimiento de otro lugar llegó Yo también sospecho eso Era una nación evolucionada ¿Sí? Así es Yo también sospecho eso Tengo un conocimiento de los niños ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se llamaba el logro? ¿Misterios y qué? El misterioso poder de las pirámides Ya Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia No más voy a decir Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Nada más Es lo único que voy a decir Al final Nos dimos cuenta que bastantes secretos Habían dentro de Regresa al oasis Bien, vamos al oasis Claro, lo picoso de mis labios Y lo de tu ca... Voy al baño Ah... Ah... ¿Qué pasa? 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 I haven't been out in a while ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I just need a moment to quickly take down some notes ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?